Bill Gates es el fundador de Microsoft, una de las personas más ricas del mundo. Su cartera de inversiones públicas está valorada en 33 billones de dólares. Sus 10 principales inversiones componen el 97% de su cartera y gracias a la transparencia de la bolsa podemos saber a qué invierte Bill Gates y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes de nada recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir el vídeo con vuestros colegas para que más gente aprenda cosas sobre invertir y para que más gente también sepa lo que invierte Bill Gates. Dicho esto, ya sí que sí, let's go. En primer lugar tenemos a Microsoft con un peso del 42%. Esta empresa empezó cotizando en 10 centavos la acción y en la actualidad se encuentra en más de 183 dólares. Tiene un PER bastante exigente pero que es totalmente justificable por la enorme calidad del negocio. Estamos hablando de un PER 25. Recordad que si no sabéis lo que es el PER y queréis saber lo que es el PER, que es un ratio de valoración, os dejo en primera línea de la descripción un contenido exclusivo que es totalmente gratuito. En el segundo lugar de la cartera de Bill Gates se encuentra Berkshire Hathaway con un peso del 30%. A muchos os sonará esta empresa porque Berkshire es el holding empresarial de Warren Buffett, que son íntimos amigos desde hace más de 20 años. Esta empresa empezó cotizando en bolsa por un valor de 366 dólares la acción y actualmente se encuentra por encima de los 255.000 dólares. A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo la influencia de Warren Buffett sobre Bill Gates ha afectado bastante a la hora de llevar a cabo inversiones. La tercera posición en la cartera de Bill Gates es Waste Management, que compone un 6% de sus inversiones. Esta empresa es la mayor empresa de recogida de basuras de todo Estados Unidos con más de 20 millones de clientes. Daros cuenta de que este tipo de negocios son negocios anticrisis. Todo el mundo necesita que le recogen su basura, haya o no una crisis. Un dato interesante es que en la crisis de 2008 esta empresa cayó en bolsa un 30%, mientras que el mercado lo hizo cerca de un 60%. Aquí vemos claramente cómo este tipo de negocios de recogida de basuras son negocios anticrisis. Business Management empezó cotizando en bolsa en 3 euros la acción. A día de hoy está cotizando en casi 100 dólares la acción. La cuarta posición de la cartera de Bill Gates es Canadian National Railway, con un peso del 5%. Es la empresa líder de ferrocarriles en Canadá y de hecho Bill Gates es el principal accionista de esta compañía, con un total del 9% de las acciones de esta empresa. Esta empresa empezó cotizando en casi 4 dólares su acción y a día de hoy se encuentra por más de 110 dólares. ¿A qué se debe esta expansión? En este tipo de sectores, como sectores ferroviarios, también lo comenté, en el sector de los cruceros, siempre hay monopolios y siempre viene bien invertir en monopolios. A la hora de ser un inversor, yo recomiendo siempre encarecidamente invertir en monopolios, porque al invertir en monopolios estás maximizando ganancias y reduciendo muchísimos riesgos. Básicamente estás reduciendo riesgos porque no existe competencia, no hay competencia de precios, no hay competencia de beneficios, prácticamente estás tú solo. Canadian National Railway cotiza a un PER 18, es una cotización bastante alta, pero muy justificada por su situación monopolística y de altísima calidad. La quinta posición de su cartera es Caterpillar, con un peso del 5%. Esta inversión es bastante curiosa porque es una de las pocas empresas a las que Bill Gates invierte, siendo de un carácter cíclico. Es decir, cuando decimos que una empresa es de carácter cíclico, nos referimos a que cuando la economía cae, estas empresas también caen, pero cuando la economía es más fuerte, estas empresas también son más fuertes. Por eso se dice que es cíclico, porque sigue los ciclos. Esta empresa es la empresa líder en fabricación de maquinaria pesada, tanto para el sector de la construcción como para el sector de la minería. Como estos dos sectores son totalmente cíclicos, esto convierte a esta empresa en una empresa cíclica. En 1968 entró a la bolsa cotizando en 3,40 a la acción y a día de hoy se encuentra en una cotización superior a la de 110 dólares. La sexta posición en su cartera, con un peso del 4%, es Walmart. Esta empresa es la líder en ventas minoristas a nivel global. Cotiza a un PER 25, un PER demasiado alto para una empresa que apenas tiene crecimiento, que sí tiene muy buena calidad, pero poco a poco la amenaza de Amazon se está haciendo más grande para este modelo de negocios. De ahí un PER tan elevado. Esta empresa empezó cotizando por debajo de los 60 centavos la acción y actualmente se encuentra en casi 125 dólares. La séptima empresa de la cartera de Bill Gates, con un peso del 3%, es Ecolab. Otra empresa que es líder en su sector, ofrece servicios a más de 40 empresas diferentes y se centra en el área de servicios de higiene, limpieza, control de plagas, etc. Empezó cotizando en bolsa en menos de 2,50 dólares y actualmente la acción está por encima de los 200 dólares. La octava posición en su cartera es Crown International, con un peso del 2%. Esta empresa posee antenas y torres de telefonía que alquila a sus clientes. Las posiciones 9 y 10 de su cartera de inversión son FedEx y UPS, que entre las dos forman el 3% de su cartera. Ambas empresas son líderes de su sector y combinadas forman el 35% de la cuota de mercado del servicio de mensajería urgente. Estas 10 principales empresas componen el 97% de las acciones de Bill Gates. Viendo estas 10 principales inversiones de Bill Gates, podemos ver la enorme influencia que ha tenido Warren Buffett sobre él. Como vemos con estas inversiones, Bill Gates prefiere invertir en empresas más fáciles de entender. En empresas que son más predecibles y en empresas que no son del todo cíclicas. Y esto es exactamente lo que dice Warren Buffett. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que hayáis tomado apunte de las inversiones que realiza Warren Buffett y si os ha molado, pues dejar vuestro pedazo de like y en los comentarios quiero que me pongáis algún otro famoso que vosotros conozcáis que queréis que comente su cartera de inversiones. Si os ha gustado, dejar vuestro like, suscribiros al canal y nos vemos con el próximo vídeo. ¡Chao gente!